Yo solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción Sin emoción no había nada flotando en el aire Abrazándome el corazón y llegaste tú Y el mundo me abrazó y llegaste tú Y el mundo se paró y llegaste tú Y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Hoy que estoy en tus brazos recuerdo mi soledad Y me río pensando en las veces que yo te dejé pasar Y llegaste tú, y el mundo me abrazó Y llegaste tú, y el mundo se paró Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú, y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo el poder que hay en este amor Y llegaste tú, una bendición Y llegaste tú, cuando llegaste tú Y llegaste tú Y llegaste tú Y llegaste tú Y llegaste tú Gracias por ver el video